Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, se acerca, ya lo saben, lo estuve repitiendo durante toda la semana, se acerca, mañana vamos a estar en el penúltimo encuentro de Todos Somos Raros, va a ser una edición mesopotámica, porque vamos a traer desde Paysandú va a venir Carlos Callavet, que hoy mismo va a estar hablando con nosotros, y desde Buenos Aires, pero él se crió allá en Entre Ríos, es Entre Ríos, no por adopción, va a venir Mauricio Koch, así que vamos a estar en esta edición mesopotámica, hablando ahí de dos novelas, una se llama Los Silencios, editada por Editorial Conejos, de Mauricio Koch, y la de Carlos Callavet, editada por Planeta Hotel de Bach, y abre la charla, el encuentro, en realidad todo es un gran pretexto para escuchar la bellísima voz y la música de Carmen Pee, así que todos, 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 lo demás somos figurantes en torno a Carmen Pee. Pero hoy vamos a continuar de alguna forma, no sé, pero vamos a seguir los vínculos con Argentina, porque hoy estamos recibiendo a dos escritores rosarinos, ellos son Pablo Colacrae, ¿cómo andas Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y Javier Núñez, ¿cómo andas Javier Núñez? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación de estar acá. Y nos mandó un correo Paula Turina, que está aquí, es la manager de ellos, y en realidad son tres escritores rosarinos que vienen acá a hacer una especie de pequeño desembarco, y van a hacer una charla en la ORT, ya la hicieron hoy, en la Universidad, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y el sábado, esto es lo importante, este sábado a las 19 horas, van a dar una charla sobre escritura creativa, en Moebius Libros, que está aquí, muy cerquita de la radio, está en Sarandí, no, perdón, en Pérez Castellano, 1432, pero está cerca de Bolabar, Sarandí, y está acá, a pocas cuadras, de Gerardo Bellot. Nada, la pregunta es, ¿por qué se les ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió que vengan un trío de rosarinos? En realidad surge por una invitación de la librería, de Gerardo, yo tengo una conocida acá en Montevideo, que le comentó a Gerardo y me propuso venir a presentar el libro, yo tengo una novela que salió este año, después del fuego, me propuso venir a presentar el libro, me parecía interesante, pero de algún modo redoblé la apuesta, le digo, voy, pero me parecía interesante, más allá de venir y presentar el libro mío, tratar de generar algo más, y le propuse, tanto a Pablo como a Federico, traer también los libros de ellos, que son libros que aparecieron este año, y hacer algo más vinculado con la narrativa rosarina, venir y plantear así una especie de pantallazo de lo que estamos haciendo hoy por hoy en Rosario, que si bien es difícil tratar de plantarse... Sí, en todos lados, porque ahora es muy diverso, hay muchos títulos, hay muchas propuestas, hay muchos proyectos, pero bueno, de alguna forma es una muestra, es una muestra y una visión de ustedes también, ¿no? Exacto, y de algún modo, bueno, poder poner a circular los textos y lo que estamos haciendo. Pero también yo lo que me llegó es que iban a hablar de los libros y una charla sobre escritura creativa y otras cosas más que ahora no me acuerdo, pero no, la idea... Bueno, en realidad es lo mismo que hacemos cuando todos somos raros, digo, nos ponemos a hablar de dos novelas, pero siempre lo que sale al final es la literatura, ¿no? Sí, un poco la idea que hemos hablado cuando pensamos en venir, dijimos, bueno, por ahí más interesante que hablar de nuestros libros, que en realidad nadie conoce, es tratar de hablar del proceso creativo, de cuál es la posición que tenemos cada uno frente a la literatura, porque si bien los tres pertenecemos exactamente a la misma generación y tenemos muchas cosas afines, también tenemos enfoques distintos y nuestros libros son bastante distintos entre sí. Y nos parecía interesante abrir eso también, ¿no? Y Javier decía, bueno, a ver qué estamos haciendo en Rosario y lo que hay ahí es claramente al mismo tiempo una diversidad. Nosotros tenemos como un piso en común, somos narradores, nos interesa la narración, nos interesa contar historias, tenemos algunos autores en común, pero al mismo tiempo enfrentamos nuestras propias producciones de maneras distintas. Y nos parecía interesante contar eso, abrir ese espacio de charla, de debate, de conversación, de ver también qué se está produciendo acá. Nosotros, una cosa que uno a veces siente es que cuesta establecer lazos entre las producciones locales que no pasan por las grandes editoriales, ¿no? Por el problema de distribución, lo que vos decías. Sí, las grandes editoriales y las grandes capitales también, ¿no? Claro, bueno, un poco... Pero Rosario es una gran ciudad también, ¿no? Digamos, bueno, hay un triángulo ahí en Buenos Aires, obviamente Buenos Aires está en otra liga, ¿no? Pero Rosario, Montevideo, se ha hablado Puerto Alegre, como que son ahí tres ciudades que están, digamos, que podrían estar y que no están nada vinculadas, digamos. No, es el que no están vinculadas, y un poco nos interesaba eso. Nos interesaba, así como a nosotros en Rosario nos interesa ir reuniéndonos, conocer qué está pasando, bueno, ver qué está pasando en otras ciudades de dimensiones similares, y un poco la idea también del viaje era eso, ¿no? Traer, venir a contar, no solo traer los libros, a contar por qué estamos pensando ciertas cosas, por qué escribimos de cierta manera, qué creemos nosotros de la literatura, y al mismo tiempo ver qué pasa acá. Por eso está planteada la reunión del sábado como una charla, ¿no? Vamos a plantear algunos puntos, y si hubiera la posibilidad de debatir, de conversar, más interesante que algo expositivo con respecto a nuestros libros, que por ahí no es tan interesante para el público en general, y tampoco sería tan, me parece, no habría una retribución para nosotros. Nosotros tenemos como esta intención, al mismo tiempo, de traer algo, de poner texto a circular, como dice Javier, y al mismo tiempo ver qué está circulando acá. No, no, sin duda, sin duda que, digamos, lo que tiene de viajar o de acercarse a lectores es que es lo que gana el escritor, muchas veces, ¿no? Mucho más de lo que puedes vender un par de libros o no vender. En este caso está la librería Moebius, que también es una librería muy prestigiosa, y que aparte, y que tiene libros muy selectos, y aparte yo lo conozco a Gerardo y siempre ha tenido un vínculo ahí con Argentina, ¿no? Desde Maldonado. Cuando Pablo dice que tiene unos escritores en comunes, ¿cuáles son, Javier? Bueno, Pablo está muy vinculado con el tema del cuento, yo tengo unos primeros libros de cuentos también, y me arriesgo a decir, no lo hemos hablado así entre nosotros, pero sé que tenemos autores referentes, en los cuales podemos mirar, como puede ser el caso de Liliana Hecker o Abelardo Castillo, que son autores de cuentos que los dos miramos y respetamos. Después... Bueno, Abelardo Castillo es como el maestro del cuento, ¿no?, en Argentina, ¿no? Se fue hace poco, pero, digamos, era... Exacto, sí, para mí... Sí, sí, es un gran maestro. Para mí fue durante mucho tiempo un modelo... ¿Fueron al taller de él? No, 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 no... No, yo no fui, pero conozco gente de Rosario que sí iba al taller de Abelardo. Claro, yo... Esa cuestión que planteamos a lo mejor de la distribución y de lo que se ve desde afuera de las ciudades, también pasa a veces con ese tipo de espacios de formación. Sin embargo, bueno, uno también tiene una especie de formación a distancia con maestros a los que lee y analiza. Por ejemplo, igual. Y ese es el caso que nosotros planteamos a lo mejor con Liliana Hecker, con Abelardo Castillo, y también con otros autores, bueno, Carver, Jeho, son autores que marcan, que uno estudia, que uno analiza. Como cuentista, Lucia Berling también, ¿no?, hace poco, ¿no? Sí, sí. Pero es reciente Lucia Berling, ¿no? Es reciente, pero justo es una lectura que nos compartimos hace un tiempo. Es una escritoraza, sí, 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 es una escritora. Yo les contaba que en Todos Somos Raros, este año lo inauguramos con Osvaldo Aguirre, por el lado, digamos, argentino, que, bueno, es un poeta y periodista, si bien nacido en la provincia de Buenos Aires, muy vinculado a Rosario, totalmente vinculado. Sí, vivía en Rosario, de hecho, hasta hace dos o tres años. Sí, 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 vivía, y aparte me dijo que sigue trabajando, sigue haciendo talleres y charlas en la universidad. Y la avenida de Osvaldo, más allá que tiene una gran producción, estaba dado por un descubrimiento que hizo él de un epistolario, una correspondencia que unió el archivo de Francisco Gandolfo con el archivo del Hebreo aquí y descubrió que había un libro, ¿no?, que había un libro, y que nadie lo sabía, nadie sabía. Elvio Gandolfo, ¿no?, que vive aquí en Montevideo, también en Buenos Aires, desconocía que habían tenido tanta vinculación o tanta interrelación, porque ellos sí que eran de dos generaciones diferentes, ¿no?, Francisco Gandolfo era mucho más veterano. Y, sin embargo, el libro es extraordinario, ¿no?, y ahí demuestra algo que parece que no ocurría en el 60 o que no ocurre ahora, que es que escritores que viven uno en Rosario y otro en Montevideo, ¿no?, puedan de alguna forma crecer juntos, ¿no?, puedan intercambiar. Sí, es notable el libro ese que encuentra ahí Osvaldo, y uniendo otra vez, ¿no?, Rosario y Montevideo, con Lebrero y con Gandolfo, sí, sí, lo que hablábamos antes es que no son tan comunes ni tan simples los vínculos entre escritores de ciudades distintas, sobre todo cuando no pasás por Buenos Aires, eso es lo que es, ¿no?, como que con Buenos Aires es como un imán que centra todo, y que uno sí, de hecho, aún sin quererlo tiene vínculo de una manera u otra con Buenos Aires, o con un escritor de Buenos Aires, o con un maestro de Buenos Aires, muchos escritores en Rosario se forman en Buenos Aires, porque nos queda cuatro horas en colectivo, mucha gente va y toma curso en Buenos Aires, de hecho, recién conozco gente que iba a los talleres de Belardo Castillo, gente que va a los talleres de Jekero, que iba a los talleres de Brizuela, pero es más difícil saber, por ejemplo, nosotros nos queda Córdoba, nos queda la misma distancia, y casi no sabemos qué pasa en Córdoba. Correcto, correcto. Ahora, Rosario tiene una presencia, por lo menos acá en Uruguay, por el Festival de Poesía, digamos, entonces, yo conozco a muchos poetas uruguayos que van y vienen, y que no han ido una sola vez, han ido varias veces, y yo también, digo, por aquí han pasado, no tanto, pero han pasado poetas rosarinos, digamos, no así narradores, ¿no? O sea, conocí a Pablo Makoski por casualidad en Maldonado, pero porque lo habían convocado allá a un encuentro de escrituras. Sí, sí, el tema, o al menos la sensación que tenemos nosotros, y que también lo hemos charlado en algún momento, es como que el ámbito de los narradores tiende menos a esas acciones colectivas. Ah, por eso es. Ciclos de lectura de poesía, por ejemplo, en Rosario hay muchos ciclos de lectura de narrativa, exclusivos de narrativa, no son tan comunes, festivales, espacios, así, en este momento en Rosario, son menos habituales. Bueno, justamente el Festival de Poesía es un festival que se hace desde hace muchos años, que ya tiene su prestigio bien ganado, está establecido, y de algún modo, bueno, creo que parte de esto tiene que ver con buscar y generar nuevos caminos y nuevos recorridos para la narrativa, para encuentros, tanto locales como estos cruces, en este caso con Montevideo, y fundamentalmente tratar de proponerlos y generarlos, sin esperar que vengan a lo mejor desde instituciones establecidas, sino salir a buscar eso. De acuerdo, es lo que están haciendo las editoriales independientes, chicas, medianas o muy chicas, en Buenos Aires, claramente, este año por primera vez a la Feria del Libro Montevideo, desembarcaron por primera vez, tuvieron un stand, ¿no?, y bueno, y se movieron, e hicieron la COP, ¿no?, entre ellos, ¿no?, que son como 15 sellos para hacer una cooperativa, vinieron otros más, pero sobre todo a la COP, y este, y reitero, hace un par de años que están, y recién ahora, vinieron ahora, digamos, ¿no?, también son movimientos siempre, y no estaban financiados por nadie, me parece. No, no, sí. No, no, sí, yo justamente estuve con algunos, fui a leer a Buenos Aires unos días antes de que vinieran acá a la Feria de Montevideo, y me estaban contando del evento. No, no, está hecho muy a pulmón. Lo hacen todo a pulmón, sí, 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 con mucha fuerza. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, estamos conversando en la Máquina de Pensar, con dos escritores rosarinos, dos narradores, que van a estar este sábado, este sábado 11, a las 19 horas, en la librería Moebius, ahí que está en Pérez Castellano, 1432, la charla va a ser sobre sus novelas, pero también va a ser sobre la escritura narrativa, el proceso creativo, y sobre lo que cuadre. Quiero decir también, porque me he olvidado, que queremos agradecer desde acá a Rosana Guardalá, que también hizo un vínculo el año pasado con los escritores y narradores rosarinos, y nos trajo un par de libros. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí, en la Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, la Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, la Máquina de Pensar, Amarte así, pronto tus tambores sonarán Y un funky celestial, mi ángel sin igual Aquel hoy todo está, ya no es Tu mirar en mi piel, en la torre de Babel Todo está ya, pero no se creó Conversar, hoy la noche es para divagar Es febrero, pleno carnaval, calor En fin, solo estamos de suyo Tu canción, suena en mi cabeza sin ver Voy al ritmo y hay que festejarlo así Nuestros cuerpos pronto bailarán Al sol de un funky celestial, mi ángel sin igual Hay calor y todo está, ya no es Tu mirar en mi piel, en la torre de Babel Todo está ya, luz y calor Y la música entera te llenará Un sonido inmenso que curará Mil colores intensos que brillarán Un sonido en mi piel, en la torre de Babel Y el funky celestial, mi ángel sin igual Y el funky celestial, mi ángel sin igual Hay calor y todo está, ya no es Tu mirar en mi piel, en la torre de Babel Todo está ya, luz y calor Y el funky celestial, mi ángel sin igual Y el funky celestial, mi ángel sin igual Carmen Pi va a estar con nosotros mañana Y reitero, vamos a estar ahí en Todos Somos Raros Vamos a estar todos escuchándola a ella Y después, bueno, hablaremos sobre las novelas de Mauricio Koch Y Los silencios Y la novela de Carlos Callavet Hotel Lebach Estamos, amigos, conversando aquí en La Máquina de Pensar Con dos escritores que son Rosarinos, dos narradores Pablo Colacray, Javier Núñez Que van a estar mañana en Moebius Libros En la librería Aparte de paso pueden conocerla Los que no la conocen Está en Pérez Castellano 1432 Una librería muy linda Muy prestigiosa Y va a haber una charla Sobre escritura creativa Y otras hierbas A partir de las 19 horas Estamos hablando fuera del micrófono Y hablamos esto De lo que es Los vínculos Porque es raro que En una época En que por un lado Estamos tan conectados Rosana Guardaloa Me escribe a mí Me dice tal cosa Por Facebook No la conozco Te voy a llevar tal cosa Voy a llevarla a otros periodistas En fin Por un lado Estamos mucho más conectados Supuestamente Pero por otro lado Parece que nos conocemos menos Por lo menos En cuanto a narrativa Literatura Digo Uno habla con los pocos críticos Que quedan Y no hay visiones Digamos De lo que se está produciendo Todo en Argentina No hay No hay gente Que te diga eso Habrá visiones De lo que se produce En Rosario En Córdoba ¿No? Sí Creo que hay Hay visiones Que están Hay visiones parciales A lo mejor De lo que se produce En determinadas regiones Hay intentos De De tener un panorama Muchas veces Hay un intento De tener un panorama De lo que se produce En Argentina Pero Siendo conscientes De sus limitaciones Y reconociendo Ellos mismos Que ese panorama Hace un recorte Donde deja Deja fuera Al interior Deja fuera Al interior Una vez Luciano Lamberti También que lo conocí Le dije Pero vos tenés Muchos libros Y dice Sí, pero yo estoy En Córdoba Y no existo Ahora estamos En Buenos Aires Ahora estamos Exacto Los casos de Lamberti Federico Falco Empezaron en Córdoba Pero se Se fueron a Buenos Aires Y después Ya estando Instalados en Buenos Aires Empezaron a tener Otro tipo De circulación De hecho Nosotros lo conocemos Desde que están En Buenos Aires Lo conocemos De antes Ah, bueno Yo lo conocí Por estos encuentros De escrituras Claro, porque lo habían Invitado de Córdoba Todavía estaba viviendo En Córdoba Eso fue hace un par de años Selva Almada Selva Almada Selva Almada También es de Entre Ríos Pero también vive Desde hace mucho tiempo Le generaba un toque Un toque en el corazón Como una cierta Angustia cuando arrancaba Y entonces dice Que escuchó una voz Interior Que dijo Nadie te obliga O sea Nadie los obligó A hacer esto O sea Que están en esto Porque quieren Y en el caso De la narrativa Van a hablar de narrativa Pero no es lo mismo Ser escritor de cuentos Escribir un cuento Que encarar una novela O es lo mismo No, no es lo mismo Javier tiene la experiencia De haber escrito De haber publicado Cuentos y novelas Así que conocerán Y vos tendrás la fantasía Pablo De escribir una novela O sentís la presión O no sentís la presión Es curioso eso Hasta hace un tiempo Me pasaba eso Que sobre todo Cuando el primer libro Ah sí Muy lindo Y para cuándo la novela Ah sí Es increíble Y la verdad que yo En ese momento No sentí la presión Yo estaba claro Que quería escribir cuentos Que todavía me faltaban Tenía historias para contar Que todavía en ese momento Tenían forma de cuento Lo que me pasó De hace unos Dos o tres años Que las historias Para contar que tengo Ya no entran En el formato cuento ¿Sí quiere decir Que son cosas más largas? Tengo Sí Tengo un borrador De una novela Que terminé hace unos años Y que estoy corrigiendo Y tengo otro borrador De otra novela Que en mi fantasía En mi plan Era Esa novela La tenía terminada Al principio de este año Y la otra La podía terminar Bueno Todo eso Bueno Pero son fantasías Que uno tiene Que se pueden Este año Voy a ser Imposible Aparte Al editar el libro En mayo Todo el trabajo De editar el libro Y bueno De promocionar el libro Y demás Me consumí mucho tiempo Pero En mi caso particular Lo que sucedió Fue que Diría casi que No me di cuenta El tránsito Pero de un momento A otro Me surgieron Historias Personajes Situaciones Que rápidamente Me di cuenta Que no Que no funcionaban En un cuento Que no eran ¿Qué quiere decir Que no funcionaban En un cuento Que eran más allá Del cuento O que La sensación Que Y esto Es muy Es muy personal Había unas cosas Que yo quería contar Que no tenían La potencia Que tiene que tener La intensidad La intensidad Que tiene que tener Yo sentía Que había Personajes Aparte de personajes Que yo sentía Que tenían que Atravesar Por varias situaciones Y en un cuento Tienen que atravesar Por una situación En un cuento Hay una situación Que Que representa Todo el personaje Que condensa El personaje Sí, sí, sí Y se me aparecieron Personajes Situaciones Una historia Que después fue variando Mucho Javier lo sabe Cuando empezaste Que era una novela En principio Hasta el final Pero sí que Claramente eso No funcionaba En un cuento Que no era de cuento No tenía la contundencia No tenía Pero saben En términos de Hecker Nosotros hablamos de Hecker Tienen la elocuencia 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 Liliana Hecker Habla de la elocuencia Hay un prólogo de Hecker Que dice que La tarea del cuentista Es descubrir el hecho Elocuente Y buscar la forma De hacer un hecho Elocuente O sea que Ese hecho Exprese mucha más De lo que se expresa Exprese muchas cosas más Exacto Uno tiene la fantasía Yo por lo menos La tuve en su momento De escribir una novela Con la intensidad De un cuento ¿No? Pero no funciona Digamos No funciona necesariamente No, no Yo también creo que Son dos Dos formas distintas Y cuando uno Se plantea Se plantea El abordaje De una historia Determinada Sabe si va a ir Para el cuento O para la novela Por estas cuestiones A mi me pasa Algo parecido A lo que plantea Pablo O que me empezó A pasar a mi también Con las novelas Yo En las dos novelas Que escribí Tienen mucho que ver Con cuestiones De De personajes Que han ido creciendo Y personajes Dentro de esas historias Que yo tenía ganas De contar Una especie De viaje interior Del personaje De transformación Que dentro Del formato De cuento Me resultaba No me cerraba Para contarlo Muy sintético Por ejemplo Esta novela Que vas a presentar El sábado Estoy bravo El sábado De 19 horas En Moebius Libros ¿De qué trata? Te mato con eso Pero es así En dos líneas Sabemos que son Las preguntas Terrible Terrible ¿De qué trata? Claro Después del fuego Es una novela Que puede ser Una novela De aprendizaje Un personaje Que sale De un instituto De rehabilitación Donde fue a parar Después de un episodio ¿Qué joven? ¿Cuántos años tiene? Sí Está saliendo Con 20 años Fue a un instituto De rehabilitación Después de Un episodio En el que Con un cómplice Quemaron una escuela Y hubo una mujer Que murió No, no murió Quedó con secuelas Él trata de recomponer Su vida Cuando sale Del instituto Acercándose A la víctima Y tratando De reparar De algún modo Y de Y de empezar De nuevo Y reconstruir Su identidad Después de De ese De ese Episodio Bueno Una Una novela Una novela Más o menos breve A pesar de De las páginas Bastante Ágil En su lectura Por los comentarios De todos los que La han leído Pero bastante Intensa También Sí, claro Bueno, el tema De la intensidad Hay otro formato Que no hablamos Y que es El que está Entre medio De la novela Y el cuento Que es la novela corta En formato de novel Que permite Este De alguna forma Controlar Una novela corta Como si fuera un cuento Porque sea una novela Yo siempre me pregunto También cómo corrigen Los novelistas Esto de que escriben Mil páginas Porque Digo, hay que tener Una visión Como panorámica Como si uno hubiera en el helicóptero Cuando haces cuentos Te fijas como una poesía Palabra por palabra ¿No? Sí, sí Sí, es interesante También el cambio De registro De la corrección ¿No? Del trabajo Y de Y del nivel de control Que uno tiene Sobre el material Porque los cuentistas Tenemos como una obsesión Del control total ¿No? Claro Que claramente No es del todo No es del todo Interesante Porque uno El control total No está bueno Pero uno sí Es como una Es como una Es como una fantasía Pero no se pone una poesía Y cuando uno va A un texto más largo Claramente Eso no puede funcionar Porque uno no puede Captar de un vistazo Todo el texto No Entonces ahí El trabajo es distinto ¿No? Es el trabajo de acercamiento Y de distancia ¿No? De distancia Para ver La curva narrativa Y el arco narrativo Y después de acercamiento Para que el texto No pierda No pierda calidad No pierda intensidad Yo creo que es más difícil Hacer el zoom Hacia afuera Hacia arriba Y tener la distancia Ver Porque una cosa Puede estar muy bien Narrada En una escena Pero A la distancia Está demorando Demasiado la novela O no tiene tanto que ver O bueno No genera Esa intensidad Y al mismo tiempo Puede funcionar Perfectamente Como un eslabón De la historia general Y no estar bien escrita ¿No? De armar Pero en general Viste que en las novelas Nadie Digamos en un concurso Nadie te va a hundir Una novela Porque tiene un capítulo flojo En cambio Un libro de cuentos Tiene un cuento flojo En la mitad Y en un concurso Te dicen Sí, era bárbaro El libro de cuentos Pero mirá este cuentito Que puso acá en la mitad Sí La idea mía Es que más o menos Lo comparo con una función de circo Y con el equilibrista A ver El cuento es un equilibrista Y en cuanto se movió mal Lo que aunque termine de cruzar la línea De lo que te vas a acordar De cuando tambaleó La novela en cambio Hay un error Pero termina la función Y aplaudimos todo La función general Ah, la función general del circo Ah, perfecto Creo que hay Sí, de acuerdo Esa distancia Entre esas cosas De acuerdo Bueno, muy bien Está hecho el planteo Para mí fue un placer conocerlos Pablo Colacray Javier Núñez Este Bueno Vamos a ver si quedamos en contacto Supongo yo que Habrá algunas otras visitas He pedido desde ya Cuando vengan Ojalá que sí Los invitamos a la máquina de pensar Y reitero amigos Mañana Mañana no Mañana Mañana es Todos Somos Rars Mañana es Viernes El sábado 11 a las 19 horas Van a estar Pablo Colacray Javier Núñez Y Federico Ferrojian Ferrojian Van a estar Son tres escritores en Rosarino Van a estar en Moebius Libros Que está en Pérez Castellano 1432 Dando una charla Y bueno Ahí lo van a poder conocer Van a poder charlar con ellos Gracias por estar acá Muchas gracias Bueno, muchas gracias En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Muy bien amigos Ahora en La Máquina de Pensar Ya estarán medios aburridos Pero vamos a seguir insistiendo Una y otra vez El mañana Viernes Vamos a estar En el En el Centro Cultural de España Vamos a estar con Mauricio Koch Que viene de Buenos Aires Para hablar de su novela Para los silencios Y vamos a estar con Carlos Callavet Que viene de Paysandú Allá Ya está subido al caballo Para venir Para hablar del Hotel Leva ¿Cómo andás Carlos Callavet? ¿Andás bien? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos margallando ¿Estás margallando? Carlos La idea Ayer estuvimos hablando Un poco con Mauricio Koch De su novela Y de tu novela La idea mañana es Hacer ese un cruce Como hacemos siempre En Todos Somos Raros Y este Y para hablar De las dos novelas Y como siempre Que se habla de dos novelas Se termina hablando Digamos De la literatura O de las visiones Que tenemos para escribir En tu caso ¿Cómo ves A Los Silencios? Esta novela De Mauricio Koch Que transcurre Quizás no lo dije Transcurre en Hernández Que es un pueblo Este Que están entre ríos De dos mil habitantes Que no tiene ninguna costa Es raro Porque entre ríos Todos están cerca del río Sino que Está en la mitad Y es uno de esos pueblos Que hemos visto Y que hay aquí también En Uruguay Que en realidad crecieron En torno a una estación De tren ¿No? Ahí el pueblo Crecieron en torno A una estación de tren Y en los 90 Se suprimió el tren En Argentina Como aquí también Y esos pueblos Quedaron como medios A la deriva No sé cómo la viste ¿Cuál es tu impresión? Mirá Con Mauricio Nos hemos saludado Por correo electrónico Pero no No he querido tener Un contacto con él Para tratar de ser Lo más objetivo posible Con respecto a la ¿Me escuchás? Sí, perfecto Sí Tratar de ser Lo más objetivo posible Con el texto en sí ¿No? Entonces no hemos Intercambiado Ningún Ninguna crítica Ningún elogio Ningún comentario Nada Mirá A mí la novela Me gustó mucho Yo juzgo A sensibilidad Y no No tengo O sea No tengo ninguna Formación académica ¿No? Pero A mí me parece Una novela Muy interesante Este Que cuenta Con ciertas Características Que la hacen Atresidente Es una novela Que te atrapa De entrada ¿No? Que Arranca Con Con el personaje Que le Que está leyendo Una novela Y Lo llaman De que muere Ha muerto su madre Claro El arranque El arranque Es muy Intenso Es un arranque Que te despierta Exacto De entrada Te despierta Sí Sí De acuerdo Y este Es una novela Corta ¿No? Pero que Yo te escuchaba recién En una entrevista Que estabas haciendo Es una novela Corta Que vos Es que tiene Yo te diría Casi la intensidad De un cuento ¿No? Este Sí Sí En un momento La tensión Decrece ¿No? Sí Sí De acuerdo De acuerdo Es una novela Que es muy intensa También tiene una estructura Media extraña Ahí digamos Porque digamos Como una especie De collage De va y viene Yo por lo menos No lo pude Disemir bien Este Pero lo que Aunque Es la magia De la literatura A veces Aunque uno No entienda Por qué Esta escena Está ocurriendo Aquí Si está bien Escrita Y es intensa Y es muy concisa Uno la sigue leyendo Digamos Porque me parece Porque me parece que hay En determinada manera Existe como una especie De flashback Hay un retorno Al pasado Del protagonista A su pueblo Y como Que lo había dejado Hace muchos años Como ve y vive El pueblo Y su gente Después de Pasados tantos años Él dice Que las cosas Están igual Lo que cambia Es la gente Sí Que se va envejeciendo La gente Pero las cosas Siguen igual También hay Como una especie De descripción Que está muy bien Muy intensa De De cómo es el pueblo Digamos La descripción del pueblo La descripción del pueblo Que es una descripción Activa Y no pasiva Porque parece que el pueblo Pese a ser un pueblo Este De dos mil habitantes El relato Genera acción En el pueblo Como que tiene su personalidad Una personalidad Pero es la personalidad De todos los pueblos Del interior Que yo conozco Tanto argentinos Como uruguayos O sea Son los pueblos Que dependían Se ha muerto La estación El pueblo que cae Sí Pero yo me refiero A personalidad Por ejemplo En que hay Por ejemplo Un pueblo Que está bien trazado Con no sé Que no sé cuánto Y él dice Este pueblo Por ejemplo No está bien trazado Es un Es un Un enjambre El centro Se crió Alrededor de la estación Y el barrio Lo que sí hay Obviamente como en todo pueblo Hay barrios de clase Un barrio de clase alta Y otro barrio Que otros barrios El pueblo no escapa A la lucha de clase Digamos Sí Pero lo que Ahora hay un intento En el pueblo Por llevar el centro Del pueblo A la plaza Sí Sin embargo fracasa Porque el centro Del pueblo Sigue siendo La estación de tren Sí, sí, sí No, incluso Y vos que sos Fray Bento Sabes bien Cómo era el tema Bueno Por ejemplo En Nuevo Berlín Por ejemplo Si uno va a Nuevo Berlín La mitad del pueblo Digamos Está trazado Para que crezca Y la mitad del pueblo Está vacía ¿No? Porque creció Para el otro lado Claro Digamos Lo que es la principal ¿No? Uno dice la principal Y sin embargo No está en el medio Está a un costado La principal Hay un intento Ahí por replanificar El pueblo ¿No? Pero que fracasa ¿No? Fracasa Porque los centros De interés Y de movilidad Están en otro lado ¿No? También Hay cosas muy interesantes Una cosa que me llamó La atención Es cómo El lenguaje La estructura Sí Puede ser un poco extraña Pero no pierde fluidez La estructura No pierde No nos hace perder La fluidez de la historia ¿No? Sí, sí, sí De acuerdo Y nos obliga también A tener que juntar Los pedazos también ¿No? O sea Te obliga Hay un puzzle Que se arma Yo creo que se va armando De a poco De a poco Hasta que al final Se completa ¿No? De acuerdo Que es el retorno De él a O sea Él parte de Buenos Aires Hacia su pueblo Y retorna a Buenos Aires Claro El puzzle Se completa Cierra bien ¿No? Pero a pesar que cierra bien Deja muchas cosas insinuadas ¿No? Por ejemplo El tema del poder ¿Por qué? Porque en ningún momento Se dice que ese pueblo Por una decisión gubernamental O de intereses económicos Que yo que sé Dejó de circular el tren Dejó de pasar el tren Y se vino abajo ¿No? Claro Porque aparte Había una especie De tiendas O de fábricas O de talleres Todos trabajando En torno a Digamos A los repuestos Para los trenes ¿No? Y eso es El mismo personaje Principal Trabajaba En un taller Que hacía piezas Para los trenes Pero después Hay otros personajes Está el médico del pueblo Está Camila Que es un amor Adolescente O juvenil De él O está el padre Que por ejemplo Digamos Un personaje Que hace exactamente Lo mismo Todos los días Durante 30 años Durante Sí, sí, sí Durante toda su vida Para hacer 10 pares de botas Tiene que hacer 5 por la mañana Y 5 por la tarde Lo que implica Un X tiempo En fin Ahora vos tenés ahí Como un pueblo Como hay tantos Y gente De tantas Está tan bien narrado Que hace atrayente La historia Digamos Viste que hay Hay historias Que la forma De tratarlas Las asesinan Y hay historias comunes De la vida cotidiana Que el relato Las eleva En un momento Vos sabés que Cuando describe el cuento Yo pensé Cuando describe el pueblo Perdón Pensé En García Márquez Cuando describe 100 años soledad Y está ese Pensé yo El peligro De tratarlo tipo Macondo Digamos ¿No? Hay dos Dos capítulos Que puede ser un poco Que puede haber Alguna cosa Realismo Que es el suicidio O sea La forma De suicidarte Dignamente En el pueblo Es debajo De un tren O sea En las vías De un tren Si no No se te consideraba Un buen suicida Incluso el veror Y todos los ritos Estaban acordes A la forma En que te había suicidado Bueno Eso no sé Si era así Lo que sí sé Es que Lo que sí Es que Alguien que Relata Esta historia Es alguien Que lo vivió No está fallando Sin duda No se lo contaron Sin duda Y en el caso De Terlevac ¿Qué te pasa a vos? ¿Vos viviste esa historia? Yo viví un tiempo En una pensión Y Y me Siendo estudiante ¿No? Este Y me maravilló Porque En la pensión Era como un Era Como una Era la sociedad En chica Era un micromundo Sí, sí, sí Era un micromundo Sí, sí Un micromundo Pero mi intención No fue escribir Ni una novela Ni un cuento Ni nada por el estilo Empecé a escribir Yo cuando escribo No sé dónde voy a terminar ¿No? Pero de a poco Fui descubriendo De que en la En una pensión Es un micromundo Que Existen personajes Que son muy ricos ¿No? Es siempre Si querés De alguna manera La pensión Que yo hago En Noterlevac Vendría Vendría a cumplir El mismo cometido Que el pueblo Claro Sí, sí Lo dijo Mauricio Koch Lo dijo ayer Lo mismo Dijo lo mismo Como un ámbito Reducido Reproduce Las características Y las influencias Externas Como actúan Y aparte Al ser tan chico Sobre todo La pensión Tu del hotel De Bach Tuyo Parece O me da la impresión De que fuera Más ficticio Todavía ¿No? Más qué? Más ficticio Más ficción Parece ¿No? Por un lado Hay mucho realismo Pero es Estamos viviendo Una ficción Yo creo que sí Que el personaje Se mantiene No en base A la realidad Sino en base A la imaginación ¿No? Bueno Y en el caso De De Oterlevac El protagonista Tiene una Una visión Como muy Desencantada Muy hasta cómica ¿No? Digamos Viendo todo a distancia Y un poco Sin mucha culpabilidad ¿No? Un poco amoral Digamos ¿No? Es un muchacho Que va Intenta hacer la suya Él quiere vivir Tener experiencias Porque me parece Que la mirada De un De un Preadolescente Quizás sea la mirada Más Menos Desprejuiciada La mirada Menos Desprejuiciada De lo social ¿No? Más desprejuiciada Sí Más desprejuiciada Y Y Por otro lado Es más sincero En sus ambiciones Sus intereses En sus En sus odios En sus amores ¿No? Ah sí Más directo Más directo Con lo que está Pensando Lo que desea Y lo que hace Me parece que va Va al grano Y claro Y también por eso Embarra muchas veces ¿No? Patina un par de veces También Y hay aspectos No sé Siempre Tengo la sensación De que la vida Como que Aletea ¿Viste? Es un poco Entre la comedia Y la tragedia ¿No? La vida Transcurre Entre la comedia Y la tragedia El punto El punto El punto de equilibrio Entre ambas cosas Yo no creo Que exista ¿No? Bueno Bueno El de Mauricio Koch También Con todo esto Que estás hablando De los suicidios Cómo se suicidan Que si son muy gordos Tienen que ponerse De una forma Frente a los durmientes Frente a las vías Si son muy grandes No No sé qué No sé cuánto Yo no sé si eso es verdad Pero hay Hay toda una cuestión Media Media Por eso digamos De media O por ejemplo Diciendo Nosotros no tenemos La calle principal Porque la gente Quiere que sea esta Que es una calle horrible Y no la avenida principal Y no va nadie Ahí Entonces Hay una cuestión Humorística En las dos novelas Tanto la tuya Otter Levac Como los silencios Pero también Están transcurriendo Dramas ¿No? En las dos En las dos Porque digo En Otter Levac Está la madre ahí Que aguanta Camiones Aguanta una tempestad Pero se nota Que está sufriendo ¿No? Se nota que está sufriendo Yo creo que existe Muchas veces Una visión Este Un poco humorística De una situación trágica ¿No? Si Bueno eso dijo Samuel Beckett ¿No? Ah bueno no sabía Samuel Beckett En una obra de teatro Dijo una frase Que a mí No sé Me impresionó muchísimo Que dijo No hay nada más cómico Que la tragedia humana Es terrible Hay que pensarla Hay que pensarla Es terrible la frase Pero digo También explica Por qué nos reímos Cuando Chaplin Se cae por las escaleras Patina Y Hay un Mecanismo ahí Bueno muy bien Carlos Callavet Vamos a estar mañana Con vos Y con Mauricio Coch Vamos a estar Haciendo esa charla Digamos Mesopotámica Entre Ríos En Paisandú También yo soy del litoral Así que estamos Vamos a estar todos ahí cerca Y Carmen Pí Que es de Montevideo No Carmen Pí Que nació en Perú No es peruana Y se crió en Ecuador Pero es uruguaya Así que vamos a hacer Una linda combinación Te espero mañana Y te mando un abrazo Saludos a Carola Amigos Se terminó la máquina de pensar Mañana vamos a estar A partir de las 19 horas Aquí Vamos a tener un programa especial Vamos a escuchar Las ponencias Que hubo en el reciente En el encuentro Laza con Osur Ustedes saben Bueno nos invitaron A nosotros Para hablar sobre En una mesa sobre Mario Lebrero Entonces vamos a escuchar La ponencia de Matías Nuñas Que es muy interesante Sobre Lebrero y el humor Y la mía Que no es tan interesante Pero vamos a escucharla Y mañana Seguimos aquí En la máquina de pensar Que lo pasen muy pero muy bien